Yo soy Miriam Cubás, soy investigadora actualmente de la Universidad de Oviedo, aunque esto ha descrito a otras universidades, la Universidad de Alcalá, la Universidad de York. Yo soy prehistoriadora de formación y mi línea de investigación básicamente es analizar cerámicas prehistóricas, en concreto de yacimientos neolíticos, de cuando se introduce la agricultura y la ganadería en Europa. Y últimamente, en los últimos años, básicamente he centrado mi actividad en saber para qué se utilizaban estas cerámicas a través de la aplicación de nuevos métodos de análisis procedentes sobre todo del ámbito de la química orgánica. Entonces, básicamente lo que analizamos es los residuos que quedan en las cerámicas antiguas, que quedan ahí preservados a lo largo de los 6.000, los 7.000 años y vemos qué es lo que se cocinó en esas cerámicas para identificar los productos que consumían estos grupos. Actualmente, como digo, soy profesora en la Universidad de Oviedo, imparto obviamente prehistoria, que es mi especialidad, y la línea de investigación que estoy desarrollando en la actualidad es un poco explorar la utilización y el consumo de estos productos lácteos a lo largo de la prehistoria, relacionándolo con distintos aspectos, sobre todo la intolerancia a la lactosa de las poblaciones prehistóricas y ver cómo se han ido modificando los patrones de consumo y el tipo de procesado de estos productos a lo largo del tiempo. Un poco la charla que yo quería presentar se centra un poco en, bueno, la he titulado como una tradición milenaria, la explotación de los lácteos durante la prehistoria. Es una de las líneas de investigación que estoy desarrollando últimamente, la exploración del consumo de estos productos lácteos a lo largo de la prehistoria. Y esto es básicamente porque, indudablemente, la comida es un grandísimo rasgo humano. Obviamente, la comida es un rasgo cultural de todas las poblaciones humanas. De hecho, bueno, las frases de la comida es la expresión más distintiva de nuestro grupo étnico, de nuestra cultura, de nuestra nación. Indudablemente, esta frase de dime qué comes y te diré quién eres, está de radio esa actualidad. Obviamente, nosotros nos manifestamos culturalmente a través de la comida. De hecho, la mayor parte de nosotros, cuando viajamos, la pregunta es ¿Qué tal? ¿Cómo has comido? ¿Cómo es la comida en el sitio? Y esto es porque, obviamente, manifestamos toda nuestra cultura, toda nuestra sociedad a través de esa comida. Entonces, obviamente, es un rasgo muy interesante en nuestro mundo actual, en el que nosotros invertimos una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y, obviamente, dinero. Y por eso es también interesante explorarlo a lo largo del pasado. Explorarlo a lo largo del pasado, tanto en qué tipo de productos se consumían, qué tipo de alimentos se consumían y también la forma de prepararlos, la forma de llevar a cabo la cocina de estos alimentos. Pero no solo, obviamente, hablamos de alimentos, sino también hablamos de bebida. Es interesante saber, explorar cuándo aparece el consumo de las bebidas fermentadas, de las cervezas, los vinos, incluso, obviamente, de productos lácteos. Y de cuándo se inicia el fermento de estos productos lácteos y pasa a formar parte de nuestra dieta básica y de nuestra base de subsistencia. Además, indudablemente, la comida, la industria alimenticia, tiene un gran valor económico en la actualidad, entre ellas los productos lácteos, tal y como proponen todos los informes de la Unión Europea. Y por eso es interesante explorar su uso, su aparición y su consumo a lo largo del pasado. Obviamente, ¿qué es lo que nos están diciendo estas líneas de investigación sobre la comida en las sociedades prehistóricas? Pues, obviamente, nos están diciendo cómo se alimentaban estos grupos, qué recursos tenían disponibles, cómo los estaban procesando, cómo los cocinaban y, obviamente, cómo se conservaban. Porque estamos ante sociedades que no cuentan con los mismos recursos que tenemos nosotros en la actualidad y que tenían que hacer frente a un montón de problemas en cuanto a preparación y a conservación de los productos alimenticios. El estudio de la comida, el estudio de la alimentación en el pasado se basa en dos tipos de existencia, de dos tipos de evidencia. Tenemos, por un lado, la evidencia visible, es decir, los restos de esos animales, de esas plantas que se conservan en los yacimientos arqueológicos y que, obviamente, nosotros recuperamos de los yacimientos y que podemos analizar, se puede llegar a identificar el tipo de restos, el tipo de huesos, si se consumían ovejas, cabras, pescado o, obviamente, qué tipo de recursos vegetales. Pero también tenemos un tipo de evidencia invisible, es decir, que nosotros no vemos en el yacimiento arqueológico cuando estamos excavando. Y esto es uno de los grandes empujes que ha tenido la investigación en prehistoria en los últimos años en la identificación de todas esas biomoléculas que se conservan en el registro arqueológico y que forman parte de una evidencia arqueológica invisible que nosotros no vemos cuando estamos trabajando en el yacimiento. Básicamente, el estudio de esta evidencia invisible supone la aplicación de protocolos procedentes de la química orgánica y es lo que se ha denominado últimamente, como nuevas tendencias en prehistoria, el análisis biomolecular. Este análisis biomolecular lo que nos permite es estudiar estas biomoléculas, los carbohidratos, las proteínas o los lípidos que se preservan en los materiales arqueológicos. Pero, obviamente, más allá de estudiar qué es lo que se consume, también es interesante saber cómo se cocinaban estos alimentos, cómo se procesaban estos alimentos, si los consumían directamente procesados sobre el fuego o si llevaban a cabo algún tipo de receta que nos permita saber cuáles son estas recetas del pasado. Durante la prehistoria lo que encontramos son dos patrones de consumo muy bien diferenciados. Por un lado, los grupos de cazadores-recolectores que básicamente basaban su alimentación en la caza de animales, en la recolección de frutos y otras semillas o tubérculos y, obviamente, estos grupos de cazadores-recolectores tenían cierta movilidad en el territorio, no estaban asentados en un mismo lugar. Entonces, lo que se asume para estos grupos de cazadores-recolectores es que llevaban a cabo un procesado directo en las hogueras de los productos alimenticios mediante… Bueno, y seguramente utilizaban algún tipo de recipientes pues de madera, cestas o algún tipo de recipientes para mezclar estos alimentos que, obviamente, no se pueden utilizar directamente sobre el fuego. Con la aparición de la cerámica, de los recipientes cerámicos, obviamente las prácticas culinarias se van a ver clarísimamente modificadas. Porque la cerámica, bueno, como todos sabemos, un recipiente cerámico lo que nos permite, indudablemente, es ponerlo sobre el fuego para poder cocinar. Y la aparición de los recipientes cerámicos está ineludiblemente vinculado a las actividades de cocina porque se pueden utilizar directamente sobre el fuego. Entonces, estas cerámicas, obviamente, nos permiten o son una fuente de información indirecta de qué se estaba procesando en su interior. Sin embargo, la mayor parte de los residuos de estas actividades de cocina no son visibles. Hay algunos casos en lugares excepcionalmente preservados donde se pueden recoger cerámicas en cuyo interior se preservan restos de la comida, lo cual es una fuente de información tremenda. Pero, en general, esto no es visible en el registro arqueológico. La mayor parte de las veces no contamos con este residuo visible. Entonces, lo que se ha hecho desde el ámbito de la prehistoria es explorar nuevos métodos de análisis que permiten recuperar las partículas que quedan atrapadas dentro de la propia pasta cerámica. Entonces, básicamente, este residuo no visible se forma durante las actividades de cocina. Es decir, cuando nosotros cocinamos en un recipiente cerámico, este residuo pasa a ser absorbido por la pasta cerámica y queda ahí preservado. De hecho, queda también preservado que se han podido reconstruir las prácticas culinarias entre las primeras evidencias cerámicas que están documentadas en el mundo hace más de 16.000 años. Obviamente, recuperar este residuo no visible, el que queda atrapado en la pasta cerámica, requiere un trabajo de laboratorio, unos procedimientos de extracción y, básicamente, lo que se hace es recuperar los lípidos. ¿Por qué se recuperan los lípidos? ¿Por qué esta biomolécula en concreto? Pues los lípidos se recuperan porque tienen dos cualidades que permiten que se preserven a lo largo del tiempo porque no son solubles en agua. Entonces, generalmente, los lípidos se preservan muy bien a lo largo del tiempo y, además, son solubles en solventes orgánicos. Y esto ha permitido desarrollar protocolos de laboratorio en los que, mediante la utilización de distintos procedimientos de extracción, se consigue recuperar esos lípidos de la pasta cerámica y, posteriormente, proceder a su análisis. Entonces, ¿qué tipo de información obtenemos nosotros de estos lípidos? Obviamente, cuando conseguimos, que no siempre es el caso, pero cuando se consigue recuperar estas biomoléculas de los residuos no visibles que se preservan en las cerámicas, contamos con dos tipos de datos. Por un lado, tenemos las asignaturas e identificaciones moleculares, que vendrían a ser determinados componentes moleculares que nos están reflejando el cocinado de determinados alimentos, lo que se conoce como el biomarcador arqueológico. Es decir, si identificamos un determinado componente molecular, sabemos qué tipo de alimento se procesó en ese recipiente cerámico. Sin embargo, esto, desgraciadamente, en el contexto arqueológico no es lo más frecuente, por la degradación de las biomoléculas y lo que es más habitual o el tipo de resultados más habituales que obtenemos son los análisis isotópicos. Estos análisis isotópicos, lo que nos permite establecer son los valores isotópicos de los principales ácidos grasos y, mediante su comparación con las bases de datos estándares que tenemos en la actualidad, lo que podemos establecer son grupos de alimentos. Entonces, así se pueden establecer grupos de alimentos relacionados con los recursos marinos, grupos de alimentos relacionados con las grasas de animales no rumiantes, grupos de alimentos relacionados con los animales rumiantes y aquí es donde podemos identificar los grupos de alimentos en los que se observa la explotación de esos productos lácteos. La introducción de los productos lácteos es un aspecto bastante interesante en prehistoria porque, obviamente, requiere de un tipo de explotación de la cabaña ganadera completamente diferente. Esto ya se vincula con actividades ganaderas, requiere que haya un ganado doméstico y requiere que se explote el ganado de una forma muy concreta. ¿Cuándo aparecen estos productos lácteos? Estos productos lácteos están bastante bien documentados en la zona del entorno mediterráneo están bastante bien documentados en torno al 6.500-5.000 antes del presente. En esa zona de Anatolia son las primeras evidencias en las que tenemos constancia en la actualidad de la explotación de productos lácteos. Fueron los primeros ejemplos publicados en la bibliografía en torno al año 2008 y, a partir de ahí, se han ido publicando toda una serie de evidencias de productos lácteos en la zona europea. En esa zona de Levante y Anatolia, donde están bien documentados en el 6.500-6.000, aparecen posteriormente en la zona norte y en Grecia en torno al 5.500-5.000 y, finalmente, en zonas mucho más cercanas como Italia, Eslovenia, Croacia y Malta en torno al 6.000 antes de Cristo. Sin embargo, obviamente, a nosotros lo que nos interesa o mi tema en cuestión era qué pasaba en esos entornos costeros donde se sitúa Asturias, toda esa fachada atlántica europea donde se sitúa nuestro territorio cuando se introducen los productos lácteos en esta zona costera y es en lo que hemos centrado un poco el trabajo que hemos estado realizando en los últimos años. Obviamente, para poder explorar este aspecto de la introducción de los productos lácteos, lo primero que nos interesaba era saber cuándo aparecían las cerámicas en esta zona. Para ello, afrontamos una visión bastante amplia de lo que sería todo el Atlántico europeo, desde el sur de Portugal hasta las Islas Británicas, para ver cuándo se introducían estas cerámicas en esta zona, así contar con una evidencia sólida y poder explorar cuándo se introducían, bueno, por la explotación de los lácteos y a qué tipo de cabaña ganadera estaba vinculada. Las primeras evidencias cerámicas en la zona aparecen documentadas en la zona de Portugal, en torno al año 5500 a.C. Vienen a ser unas cerámicas que se conocen en la bibliografía como cerámicas cardeales, que están decoradas con un tipo de impresión, con la impresión de una concha sobre la superficie del recipiente cerámico. Son esos recipientes que aparecen ahora mismo en la diapositiva, son formas globulares, redondeadas, de las que, bueno, pues hasta el momento se desconocía su funcionalidad, se desconocía su uso. De esta zona de Portugal nos encontraríamos con la aparición de las primeras cerámicas en el norte de la Península Ibérica, en la zona de Asturias, Cantabria y País Vasco, en cronologías en torno al 4500 a.C., donde vemos que los conjuntos cerámicos en algunos casos, como es el caso de Cobairós, en Galicia, presentan las mismas decoraciones que las que tienen las cerámicas portuguesas, pero en otros casos nos encontramos con unos productos cerámicos muy diferentes. Son producciones muy toscas, sin decorar, muy fragmentadas, donde no sabemos exactamente cómo son las morfologías, pero bueno, que nos permiten tener una evidencia robusta de cuándo se introducen estos productos cerámicos, estos recipientes cerámicos, para explorar cuándo se introducen los productos blancos. A partir de esto, obviamente, lo que hicimos fue el análisis isotópico de los lípidos que se conservaban en estas cerámicas y lo que pudimos ver comparando toda esa fachada atlántica europea es que la introducción de los productos lácteos está muy vinculada a la aparición de los primeros recipientes cerámicos. Esto es un aspecto interesante porque parece que hay una cierta importancia entre los recipientes cerámicos y la aparición de los productos lácteos en los momentos más antiguos de este neolítico en la fachada atlántica europea. Sin embargo, más allá de ser homogénea, se observa que hay muchísimas diferencias entre el sur y el norte de la fachada atlántica europea. Lo que vemos es que en la zona de Portugal, España, el consumo de productos lácteos es menor que lo que observamos en otros territorios geográficos, en concreto Francia, el sur del Reino Unido y el norte del Reino Unido. Esto lo hemos interpretado como una correlación entre la zona geográfica y el uso de la cerámica durante la época prehistórica que denota sin ninguna duda una mayor presencia de productos lácteos en el norte de Europa frente a lo que aparece en los conjuntos cerámicos del sur. Pero obviamente, ¿en qué radica esta diferencia? ¿Cuáles son las razones de esa marcada diferencia en que haya más lácteos en el norte de la fachada atlántica europea frente a lo que observamos en la fachada atlántica peninsular? Explorando las posibles razones en las cuales se basaba esta diferencia entre unas zonas geográficas y otras una de las posibles razones que nosotros apuntamos es que obviamente lo que denotan los yacimientos arqueológicos esa evidencia visible en los restos de animales que nosotros encontramos en los yacimientos es que hay distintas estrategias de gestión de los recursos ganaderos. Los recursos ganaderos en la península ibérica tanto en la zona atlántica portuguesa como en la zona del norte peninsular están muy enfocados a la explotación de los ovicaprinos es decir lo que aparece en los yacimientos son restos huesos de oveja y de cabra por el contrario lo que aparece en el norte de Europa en la fachada atlántica francesa y en las islas británicas los restos animales que aparecen inducen o plantean que la mayor parte de la cabaña ganadera estaba constituida por el ganado vacuno y esto posiblemente podría ser un clarísimo indicador de por qué se están explotando más productos lácteos en el norte que en el sur de esa zona geográfica del continente europeo pero obviamente más allá de las diferencias que se observan en las estrategias de gestión de la ganadería en época neolítica obviamente también hay que buscar otros factores el por qué hay ese ganado vacuno en el norte frente al obicaprino en el sur y obviamente hemos explorado las otras posibilidades y una de ellas parece que es bastante plausible es que obviamente la leche y los productos lácteos tienen importantes beneficios nutricionales que son un mayor aporte de las grasas que permitiría a las poblaciones obtener mayor cantidad de grasas con menor cantidad de recursos y obviamente el aporte de la vitamina D este aporte de vitamina D que en las poblaciones del sur de Europa no tiene tanta importancia porque en líneas generales tenemos bastante exposición a la luz solar es un aspecto bastante importante entre las poblaciones del norte porque obviamente estas poblaciones en el norte de Europa tienen una menor exposición a la luz solar y uno de los recursos para la obtención de esta vitamina D sería obviamente el procedente de los recursos lácteos un aspecto bastante interesante que intentamos explorar a través del estudio es que esta gran presencia de los productos lácteos en la cerámica en principio no se correlaciona con la tolerancia a la lactosa las poblaciones neolíticas en Europa eran y obviamente está muy bien documentado en el registro eran intolerantes a la lactosa obviamente un aspecto bastante interesante a explorar a lo largo de toda la prehistoria sería en qué momento exacto se produce esa mutación genética que tiene que ver con la tolerancia a los productos lácteos que obviamente provoca que la introducción de estos productos provoca una revolución en las bases de alimentación de los grupos humanos y que posiblemente esas diferencias que observamos en la prehistoria entre el consumo de los lácteos en el sur y el consumo de los lácteos en el norte de la fachada Atlántica Europea haya tenido una cierta influencia en la tolerancia que las poblaciones actuales reflejan en el continente entonces la exploración de este tipo de aspectos a lo largo de la prehistoria contribuye a comprender esa dinámica de las poblaciones actuales obviamente salvando los cinco o los seis milenios de diferencia que hay con lo cual habría que hacer un estudio diacrónico bastante en profundidad pero indudablemente la introducción de estos productos lácteos supusieron una revolución en la base de alimentación de estas sociedades que ha provocado que a día de hoy sea uno de los recursos más consumidos por las sociedades actuales muchas gracias muchas gracias un saludo y un saludo ¡Gracias!